Historias del Mundo, Diana Uribe Hoy vamos a ver de cómo los Estados Unidos se apropiaron del Hawái y se metieron en el Pacífico Sur La vez pasada estábamos viendo cómo en el otro extremo del planeta, Alaska Este pueblo con los espíritus del cuervo, con los espíritus del caribú Entró a formar parte de la historia de los Estados Unidos Estábamos viendo todos los avatares que llevaron a esas circunstancias Todo el tema con los rusos, con la expansión, con Bering El tema con los ingleses, el gran juego Y estábamos viendo la fiebre del oro, los relatos de Jack London Las historias de la ley de la vida, del colmillo blanco Todo eso lo estábamos viendo la vez pasada Así que nuestro paisaje era de hielo y de frío Ahora nos vamos para un lugar totalmente diferente Una isla tropical en el Pacífico Hermosa, paradisiaca, llena de dioses y de aventuras Una isla que va recorriendo una serie de universos Una isla donde se habla de una alternancia de los ciclos rituales Del dios Ku, que aparece entre... que representa la tierra, la guerra Y lo conocen como el dios Tu Y el otro es el dios Lono, que representa el cielo, en la paz, los cultivos Y lo llaman rongo en las otras regiones de la Polinesia Dicen que los encargados del culto del Lono Tenían bajo su responsabilidad el control de toda la fertilidad de la isla De eso dependía Así que cuando llegaban las lluvias Era la época del Lono que se celebraban las fiestas de Maquijiqui Y eran cuatro meses de duración Lo que se gastaban en crear todo este ciclo y en recorrerlo Entonces, según la tradición Un día llegó un dios de otra parte Que era el dios Pah Y estableció que se asociara a esta festividad los sacrificios rituales Llegó de una tierra allende de los mares Que es una constante entre los jaboyanos Que lleguen de las tierras de otra parte Entonces, empezó a incrementar su culto Y empezó a crear una serie de diferencias Entonces, el ciclo del Lono comenzaba Cuando las constelaciones de las pléyades se hacen visibles Y empiezan a mostrarse en el horizonte Más o menos cuando está empezando el otoño Entonces, la primera parte Era que Maquijiqui llevaba la imagen del dios por todas las islas Seguía las manecillas de las agujas del reloj Y ese circuito significaba Que el rey hawaiano mantenía los dominios En el camino, los jefes y los reyes de las islas Alimentaban ritualmente al dios Y las esposas le llevaban ofrendas Para que les diera un hijo Era, digamos, para tener un hijo sagrado Era fundamentalmente de lo que se trataba todo Cuando se completaba el circuito La imagen del Lono se devolvía al templo de origen Ahí se le sometía una muerte ritual Para que regresara a la tierra invisible Y en su lugar quedaba el dios Q Al Lono no se le volvía a ver Hasta que no comenzara el siguiente ciclo El año entrante Dicen las malas lenguas Que lo que pasó con el capitán Cook Que fue el primer blanco Que encontró estas islas Fue que llegó en uno de esos ciclos del Lono Y se comportó exactamente como hace el dios Y entonces al final tiene que tener una muerte ritual Entonces el hombre llegó Él llegaría después en 1778 Y empieza a moverse en las agujas del reloj Con la dirección de las agujas del reloj Tal como era el grito Y ellos pensaron que era el año del Lono Llegó en esa época Lo escoltaron hasta el templo Cook le seguía la corriente Y empezó a enseñarle respuestas rituales Él hacía todo como ellos lo hacían Después Él se fue Anunció que tenía que partir Y decidió regresar Y cuando regresó Para reparar unos barcos Regresó el 11 de febrero Los hawaianos Lo miraron con furia y con sorpresa Porque el hombre ya tenía que estar muerto ¿No ve que era el ciclo del Lono? Entonces el Lono no puede andar apareciendo Pero ahí cuando le dé la gana Porque él tiene que aparecer Es cuando viene el siguiente ciclo de las lluvias Del año entrante Entonces dicen que ellos Para completar el ritual Lo mataron Con las dagas de hierro Lo mismo les había enseñado El Capitán Cook Fue el primero De los grandes exploradores Que entró en las islas del Pacífico Sur El que descubrió Australia Nueva Zelanda Este tipo era un científico A diferencia de los otros aventureros El hombre llevaba una experiencia científica Y él fue el que descubrió Que el limón Era la cura para el escorbuto Que era la principal causa de muerte De los marinos en ultramar Este personaje Que es totalmente mítico Porque hace visible Toda esta parte del mundo Va a morir de una manera ritual En un ciclo del dios del Lono En la isla de Hawái Entonces Esta gente tiene Toda una mirada del mundo Ellos hablan De Maui Maui como un dios travieso Como un dios pícaro Como un dios que representa El poder de los hombres Digamos de la gente De a pie De la gente común y corriente Para desafiar los poderes De los grandes dioses Es un personaje Como en el aspecto benévolo Que tenía Loki ¿Se acuerda? Cuando estábamos con los vikingos La parte traviesa de Loki Antes de que no la oscura Sino la parte traviesa de Loki Entonces este personaje Está asociado A por qué los hombres Pierden la inmortalidad Dicen que él Se había ido A penetrar A una de las grandes deidades Para encontrar La inmortalidad Y que ella En un momento dado Él estaba acompañado De una cantidad de aves Y que las aves Tenían que guardar silencio Cuando vieron Lo chiquitico Que era Maui Y lo grandota Que era la deidad Les agarró un ataque Entonces la deidad Se levantó Y lo mató Y de esa manera Los hombres Perdieron la inmortalidad A Maui También se le atribuye La historia De que un día Su madre lo vio Y lo envolvió En un mechón Y lo arrojó A las olas Y él se salvó Gracias al sol Y al cielo Se reunió con ella Y una de las primeras Proezas que él hizo Fue darle un yap De mandíbula Al sol Para que se pudiera Retardar Su partida Para que los días Fueran más largos Y ella pudiera Poder hacer Una tela Con una corteza De tapa Una corteza De árbol Otros dicen Que Maui Lo hacía Para que la gente Pudiera cocinar más Para que tuviera Más tiempo Para los alimentos Y así se van creando Los espíritus De estas islas De Hawái Y van creándose Alrededor del Pacífico Estos pueblos Cuyo destino Pronto estará En inminente peligro Estos pueblos Tenían unas grandes Cosmovisiones Que compartían Con toda la gente De Oceanía Con la gente De la Polinesia Y con la gente De la Micronesia Se habla también De Aluley Que era uno De los dioses Más poderosos En las islas Del Pacífico Y decían que Aluley Fue el primero En ir de una isla A otra sin perderse Cuentan que al principio De los tiempos Ellos no podían Alejarse de las costas Mucho Porque después No podían regresar Esto es una constelación De islas Sobre el gigantesco Océano Pacífico Así que usted ahí Si no tenía claro Cómo era que iba a volver No se podía alejar mucho Entonces Ellos vivían asombrados Y no podían imitarlo Porque no sabían Cómo era que Él se podía orientar Entonces Aluley tenía un hermano Que era un tipo Casposísimo Que era Farabay Y que siempre Le hacía daño Le hacía malas jugadas Y Aluley Siempre lo perdonaba Un día Los dos hermanos Se reconciliaron De verdad Y como una muestra De buena voluntad De sinceridad En la reconciliación En ese momento Farabay Que era el maloso Ofreció Peinarle los enredados Cabellos a Aluley Que siempre andaban Enmarañados Cuando empezó A desenredarlo Descubrió Que los cabellos Tenían Debajo de esa mata De pelo oscuro Oscuro Oscura Había unos ojos Brillantes Esos ojos brillantes Eran las estrellas Aluley tenía Debajo de sus cabellos Una gran cantidad De estrellas Y esas estrellas Le daban la habilidad De poder alejarse De las costas Y poder regresar Porque a través De esos ojos brillantes Era que Él podía orientarse Así la noche Es oscura Totalmente oscura Como el cabello De Aluley Pero las estrellas Brillan Como los ojos Que tenía Dentro de su maraña Y de esa manera Los hombres Van a poder regresar A las costas Una vez Que esto se produjo Farabay Le contó Se puso a estudiar La posición De las estrellas Le transmitió La información A los demás Y desde entonces Los navegantes Del Pacífico Sur Saben cómo ir y venir De las costas A partir del momento En que tendieron El rumbo De las estrellas La gente De Hawái Tiene una relación Profunda Con los instrumentos Consideran Que los instrumentos Son las voces De los espíritus Que de esa manera Están siempre presentes Dicen Que Por ejemplo Dicen que Los tambores Es una casa Dentro del tambor Están las casas De los dioses Que los instrumentos Con ellos Llaman a la gente De los templos Envían mensajes Señalan los cambios De las posturas De las ceremonias Consagran los sacrificios Los antiguos sacrificios De otras épocas Los instrumentos Son el núcleo De todos sus rituales Están contenidos En ellos Sus secretos Los mitos Los vinculan Con ellos La carraca Por ejemplo Es uno De los instrumentos Más sagrados Nació del vientre De una mujer Alguien escuchaba Lejanamente Una carraca Y de pronto Empezaron a hacerle Como un trabajo De parto Y descubrieron Que ella Lo que estaba Era dando origen A un instrumento Ese instrumento Se usaba En los ritos De iniciación De los adolescentes Para convertirse En hombres Se usaba Para asustarlos Un poco Y para atraerlos Y es un instrumento Que tiene un poder Muy grande Entre ellos Porque formaba Parte de sus rituales Con sus instrumentos Con sus casas De tambores Con sus carracas Ellos creaban Su mundo Este pueblo Que tiene Estas historias Que tiene Esas cosmovisiones Que navega Que trae En los ciclos De las lluvias Va a terminar Metido En una maraña Geopolítica Que no tienen Ni idea Ni se van a imaginar Este pueblo Tenía su Milenaria existencia Estaba desde siempre Y de pronto Un día Un inglés Llegó hasta allá Y lo llamó Las Islas Sandwich Porque Había un tipo Que se llamaba Lord Sandwich Y esto no es No es broma Resulta que era Un tipo Un inglés Que era Aficionadísimo Al juego Y como le gustaba Tanto el juego No podía Abandonar La mesa De juego Ni siquiera Para comer Entonces para que le rindiera Le dio por meter Un pedazo de carne En dos pedazos de pan Por él se llamó A ese invento Un Sandwich Cuando a este tipo Lo nombraron Primer Lord Del Armirantazgo Y empezaron Y empezaron las exploraciones Inglesas por el Pacífico A esta isla Le pusieron En nombre De ese primer Lord Las Islas Sandwich Así que así se llamaban Un año después Del paso De los ingleses Por allá De este primero Fue cuando llegó El Capitán Cook En toda su exploración Por las islas Del Pacífico Y allá fue donde Conoció A la gente De Hawái El rito De Lu Y de Longo Y de Ki Y le pasó Todo eso Entonces Pero el Capitán Cook Digamos Es importantísimo Porque es El primer contacto Ya de exploración De las islas Del Pacífico Con el mundo De los europeos No Ese contacto Va a ser complicadísimo Para ellos En el futuro Pero él es el que Lo establece Con un carácter De expedición científica Y no solamente Con un carácter aventurero Como le pasaba A los demás Entonces Así transcurrían Las cosas por allá Y Por el otro lado También Esto se vuelve Una referencia De la literatura Los mares del sur Van a quedar Consignados En las historias Como las de Moby Dick En donde Un aventurero Un hombre de mar Se consigue A un amigo Y deciden irse A buscar un barco Donde los lleven A navegar Porque lo que ellos Son es marinos Entonces Después de una vuelta Larga Van a encontrarse Con que sale Un barco Ballenero Se montan En el barco Ballenero Y en ese barco Ballenero Se van a encontrar Con un capitán Rarísimo Loco como Las arañas Un capitán Que tiene un carácter Rarísimo Pero sin embargo Todo el mundo Le para bolas O sea un tipo De todas maneras De un misticismo Muy extraño El capitán Ejapa 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 Es como Místico Como loco Como delirante Y hablan De una vez Que se había enfrentado A una gran ballena Blanca Y que esa gran ballena Blanca En su lucha Le había quitado Una pierna Y esa pierna Lo convertía A esa Batalla Lo había convertido En un tipo Cojo Arrogante Terrible Con una sed De venganza Impresionante Y van recorriendo Las ballenas Y van recorriendo Los mares En la época Terrible Y aterradora De la casa De ballenas Y ahí es cuando Se les va a aparecer Además tenían Toda la mitología Bíblica De Jonás Y la ballena Y tal Y se les aparece La famosa Ballena blanca Y esa ballena Blanca Que llamaban Moby Dick Les va a dar Una pelea Absolutamente Aterradora Y en su locura Y en su delirio El capitán Ajab Llegado Magistralmente Al cine En la actuación De Gregory Peck En uno de sus Personajes Más inmortales Este hombre Místico Delirante Loco Lleno de venganza Fanático Religioso Lleva a toda La tripulación A perseguir La ballena Hasta que la ballena Finalmente Los mata a todos Y dicen Sacan una Una bandera Roja Que era la bandera De que ya estaban Vencidos El último De los tripulantes Cuando el barco Se está hundiendo Pero es una historia Digamos De enfrentamiento Del hombre Contra las fuerzas De la naturaleza Por esos mares Del sur Pasaban los cuentos De Moby Dick De Herman Melville Por esos mares Del sur Pasaban los cuentos En los cuales Se inspiró Moby Dick También un poco Que era la historia De Lord Jim Que era el que Había escrito El inglés Joseph Conrad Y Lord Jim Era la historia De un hombre Y una tripulación Que habían llevado A unos emigrantes A América Conscientes del riesgo Y de la peligrosidad De lo que estaba pasando Y cuando una de las tormentas Más grandes Azotó el barco Ellos huyeron Y dejaron a la gente A la deriva Esto es lo más grave Que puede hacer Un capitán de barco Y una tripulación Así que Lord Jim Huyó con esa vergüenza Y con esa vergüenza Llegó mucho tiempo Después a Malaya Entre los malayos Va a formar Una sociedad Va Él siguió huyendo Hasta que llega allá Va a enamorarse De una mujer malaya Va a tener hijos Con ella Y luego por un error de él Muere el jefe de la tribu Así que a él Le dan la posibilidad O De irse O de morir ritualmente Él se queda Para morir ritualmente Para salvaguardar El honor de su mujer Y para no huir nunca más Y enfrentar la muerte Que de todas maneras Lo estaba rondando Ya entonces Le habían te contado De la teoría De la reencarnación Hijo Ah bueno Chévere Y decide morir Ritualmente Esta historia De Joseph Conrad Él va a escribir También los duelistas Que sería llevada al cine Con Keith Hardine Y va a escribir Un libro que se llama El corazón de las tinieblas Basado en el corazón De las tinieblas Es que se va a llevar Al cine una película Que se llamaría Apocalipsis Now Es basada en esa novela Entonces Historias De De todas las aventuras Están transcurriendo En la literatura Historias cósmicas Están ocurriendo En las islas Donde se vio Una existencia Maravillosa Plácida Armónica Con la naturaleza Estas islas Fueron hechas Para ser paraísos Pero la geopolítica Las va a convertir En bases En polígonos En unas cosas Muy complicadas Y muy alejadas De las inspiraciones De los dioses Los dioses Les habían dado Días largos Cálidos Climas Bellos colores Marinos Para que ellos Se regocijaran En la delicia De la naturaleza Que era lo que Estaban haciendo Mientras al otro lado Del mundo Se cocinaban Intrigas Increíbles Mientras Mientras la suave Brisa Mese Las palmeras De estas islas Las mujeres Bailan Con sus collares De flores Y con sus faldas De flecos Y los hombres Elaboran Danzas rituales Complejas Y los dioses Los acompañan En sus ciclos De la vida Y de la muerte En Europa Darwin Va a desarrollar La teoría De la evolución Entonces Según la teoría De la evolución La adaptación De las especies Depende de su capacidad Para resistir Y solamente Aquellos que son Más fuertes Sobreviven Y además Hay un margen De azar altísimo En esas adaptaciones De las especies La teoría De la evolución A Darwin mismo Le costó Una cosa Muy complicada Porque él era El esposo De una mujer Muy devota Y muy religiosa Y él sabía Que una teoría De esas Iba a causarle Una herida Muy profunda Su esposa La tuvo Reteniéndola Todo el tiempo Que pudo Le dio úlcera Le dio de todo Hasta que Otra persona Estaba a punto De sacarla Y dijo Ay no Yo 20 años Con esto Para que otro Llegue Y se lleve El crédito Tampoco Y la publica Y la publica Y eso cae Como una bomba Por eso tiene Implicaciones Religiosas Y tiene Implicaciones Sociales Aquí vamos a hablar En este capítulo De las implicaciones Sociales De las religiosas Vamos a hablar Después Cuando estemos Viendo el pragmatismo Entonces resulta Que la teoría De la evolución Va a entusiasmar Tanto a la gente De su época Va a ser Tan supremamente Digamos Novedosa En términos De interpretación De interpretación Del mundo Que de ella Va a ser Una interpretación Un tipo Que se llama Spencer Y este tipo Spencer Le da por hacer Una extrapolación De la teoría De la evolución De la adaptación De las especies Y el más fuerte Que era una Investigación Grandísima Que había hecho Darwin Que había ido A las Galápagos Que había ido Por todos lados Entendiendo Cómo era Que las especies Sobrevivían Spencer Convierte Un ciclo De milenios De millones De años Que se hace A través De la evolución De las eras Geológicas De los cambios Climáticos De las rupturas De continentes De las islas Que quedaron Lejos Las unas De las otras Todo este ciclo De millones De años Spencer Lo convierte En una teoría Para los humanos En la cual Hay razas Que se adaptan Más Y que tienen Por lo tanto La Digamos La potestad De someter A las otras Bajo un criterio Del más fuerte Entonces el más fuerte Es el que sobrevive Y lo que lo hace Más fuerte Es que destruye Al otro Esto Tratado en los humanos Que no era la idea De Darwin Que no tiene nada Que ver con las tortugas Galápagos Se va a convertir En una cosa Que justifique El colonialismo No Digamos No es que se lo invente El colonialismo Ya está Rampante Y pujando Pero con esto Les da Disque una base Científica Entre comillas Que los hace Sentir Que todas Las atrocidades Que están haciendo Contra los otros pueblos No son más Que una prueba De que son Los más fuertes Y que tienen Un destino manifiesto Porque su raza Y su cultura Es superior A la cultura De los otros Y se van montando En esta película Tan absolutamente Complicada Sin que el poder No puede hacer No puede hacer Nada al respecto Entonces Estas ideas Que se gestan En Inglaterra Van a llegar A Estados Unidos Y se van a Mezclar con otras Entonces En Estados Unidos Hay un personaje O sea Esto que nosotros Estamos hablando Es esto De creer Que la civilización Europea Es una civilización Superior Y que los hombres Tienen la tarea Los hombres blancos Tienen la tarea De civilizar A los otros pueblos Como lo decía Rainer Kipland En la carga Del hombre blanco Se llama Eurocentrismo O sea Que Europa Se considera El centro Del mundo Y es cuando Se están expandiendo Por todas partes Cuando el imperio Británico Se vuelve Un dominio Gigantesco En el momento En que termina El colonialismo En América Latina Y surgen Nuestras naciones Empieza En el resto Del planeta Entonces Es cuando empiezan Los ingleses Los franceses Está empezando Todo un ciclo De expansión Mientras tanto En Estados Unidos Está pasando Una cosa Resulta que Hay un tipo Que se llama Mahan Que un día Se pone a pensar Lo siguiente Los Estados Unidos Ya se ha ido Expandiendo 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 Hasta tener Todo el continente Ya no tiene Enemigos En la parte De abajo Ni en la parte De arriba Ni por el lado De México Ni por el lado De Canadá México Porque se lo embucharon Canadá Porque tienen Buenas migas Con los ingleses Lo que tiene Son dos océanos Al lado Y lado Que se han desarrollado Con la expansión Y con el ferrocarril Y con todas las historias Que habíamos contado Ellos no tenían Un ejército Propiamente Después de la guerra De secesión Tenían un ejército Para enfrentarse Con las naciones indias Cuyas historias Eran muy tristes A partir de ahora Pero no un ejército Digamos Como Para enfrentarse A otras naciones Porque no lo consideraban Necesario Este personaje Mahan Se pone a pensar ¿Por qué los ingleses Son tan poderosos? ¿Qué los hace tan poderosos? Y dice Ah La armada Los mares Esta gente Tiene un control De los mares Y es que pasa Lo siguiente La tierra Es discontinua Pero el mar No El mar Cubre todo El planeta Entonces usted Cuando es dueño De los mares Usted puede Replegarse Como hacen Los ingleses Si es necesario Esa isla No la ha invadido Nadie Desde Guillermo el conquistador Desde la era De los normandos Usted puede Bloquear Como hicieron Los ingleses En la era De Napoleón Que le bloquearon El regreso De Egipto Hacia Francia Bloquearon El mediterráneo Y a ver Usted puede Adentrarse En otras partes Y luego Devolverse Entonces puede Hacer una cantidad De cosas Con el dominio De los mares El dominio De los mares Lo lleva A atacar A aislarse A bloquear A replegarse Puede hacer Cualquier cosa Entonces De ahí se deduce Que si Estados Unidos Quiere convertirse En una Digamos En una potencia Como lo es Inglaterra Si Estados Unidos Ha de probar Su superioridad Como están Tentados a hacerlo Los demás pueblos Europeos En pleno ciclo De expansión Ha de tener Una armada Y ha de buscar El dominio De los mares Eso no les había Ocurrido antes Su historia Era autorreferencial Hasta ese momento Digamos Estaba En la expansión Del territorio Y sus luchas Eran Con las naciones Indias Ahora se les ocurre Que van a buscar Allende los mares Como Apoderarse De los dominios Del agua Y competir En ese sentido Sanamente Digamos sanamente Porque ellos nunca Van a ser enemigos De los ingleses Ni lo son Ni lo serán Pero Tener un dominio De los mares Al mismo tiempo Alemania Surge como Estado nacional Y fíjate Que piensan Lo mismo Se les ocurre Que Alemania Debe ser dueña De los mares Que chusco Meterse por allá Eso era Una de las disputas De Bismarck Que decía No hay necesidad De hacer eso Hay que crear Un estado Pero no hay necesidad De crear una armada Porque eso Nos va a llevar Directamente A una confrontación Con Inglaterra Más adelante Cosa que sucedió Y que sería Uno de los factores Que incidiría En la primera guerra mundial Entonces Hay un hambre De expansión Hay una cantidad De proyectos De expansión En ese momento Hay una idea De progreso Que está detrás De los ferrocarriles Y de todo el mundo Industrial Que hemos estado creando Y la teoría De la evolución Aplicada En el sentido Spenceriano De la palabra Les hace sentir A todas estas potencias Que no solamente Existe un destino Manifiesto Sino que además Existe una superioridad Háganme el favor Una superioridad Que les permite A ellos Apoderarse De las demás islas Entonces Todo esto Está pasando En la cabeza De un sector De estos pueblos Al mismo tiempo Por el otro lado España es un país Que se está debilitando Entonces Esa agonía Del imperio español Saliendo De los últimos Pedazos De lo que fue Un imperio Donde no se ocultaba El sol No le quedan Sino las islas Cuando estábamos Viendo el capítulo De Hearst Estábamos Y de Pulitzer Estábamos viendo Que hubo una guerra Que se llama La guerra Hispano-Norteamericana A partir de la rebelión Que se va a producir En Cuba Y en Filipinas Va a empezar Un proceso De descolonización Contra la vieja España Que en ese momento Languivese De los cubanos Que se están levantando En rebelión Y de este gran proyecto Geopolítico Que rodea Y contextualiza Este hecho De las provincias De Oriente Vendría la rebelión Que llevaría La guerra de independencia De Cuba Entonces en ese momento Los Estados Unidos Ve una doble papaya Por un lado En el Atlántico Que es Cuba Y Puerto Rico Bueno Puerto Rico Va a quedar anexado Y por el otro lado Se va metiendo Al Pacífico Y en el Pacífico La otra parte De la guerra Está en Filipinas Entonces En la pasada Por Filipinas Empieza a considerar Que Hawái Es importantísima Para hacer Una base De aprovisionamiento Ellos aprenden De los ingleses Que la posesión De todas las islas Es una manera De tener Donde aprovisionarse Por el mundo entero De esa manera Los buques ingleses Pueden recorrer El mundo Y en todos lados Encontrar Donde Apertrecharse Esa es la función Que cumplieron Las islas Malvinas Por ejemplo Las Falklands Que generaron La guerra con Argentina Era ese esquema Entonces Estos están planteándolo A lo suyo En el Atlántico Y en el Pacífico Porque los dos océanos Lo rodean De esa manera Por un lado Están apoyando A Cuba Frente a España Con su pequeña armada Es una pequeña armada Si Pero es que La armada española Ya estaba sumamente Deteriorada Ya estaba en plena Decadencia Y esta pequeña armada Tenía toda El vigor De una nueva tecnología De un mundo industrializado Entonces la armada De un mundo industrializado Pequeña Pero muy moderna Frente a la armada De una potencia agónica Y esto Es lo que les digo Que en su momento Les contamos Va a terminar siendo Pelea de toche Con guayaba Porque los españoles Van a salir derrotados Van a dar el último Canto del cisne Para salir de ahí Mientras tanto Los cubanos saben Que ellos no hubieran Podido hacer esa rebelión Si no tienen el apoyo Norteamericano Porque si bien España era un imperio agónico Sola la isla No lo hubiera podido resistir Entonces se alían con ellos Y era cuando les contaba Todas las historias De Pulitzer y Hearst Inventando Y montando Toda una historia Para vender periódicos Y la prensa amarilla Había surgido A propósito De ese episodio Que sería tan cuestionado En el futuro Sobre cómo se manejó La información Con fines Sumamente Amarillistas Y efectistas Entonces Eso por un lado De ese mismo La misma guerra Se está librando En Filipinas Porque Filipinas Es una colonia española Por eso era Que se decía Que en estas islas Que en el imperio De Carlos V No se ocultaba el sol Porque siempre era de día En alguna parte Del imperio Porque si arrancaba En América Y también pasaba Por Filipinas Y cubría la mitad De Europa Pues en todos lados En todas partes Había una posesión española Entre todo lo que pasó Estaban las Filipinas Por donde pasó La gran expedición De Magallanes Y como Magallanes En las Filipinas Fue muerto Y también devorado Y como Sebastián Elcano Va a terminar La expedición Que le dio la vuelta Al mundo Y van a llegar Mucho tiempo Tres años después Completamente famélicos Cuando nadie Los esperaba A los puertos En Cádiz Y nadie Sima en Sevilla Van a llegar Ese barco Que hoy por hoy Tiene una réplica A las orillas Del río Guadalquivir Va a llegar Vueltos nada Completamente Vueltos nada Arrastrarse Frente a una iglesia A agradecer Por haber regresado Vivos De la gran expedición Que le dio la vuelta Al mundo Desde entonces Es una colonia Filipina Además Los españoles Quedaron sumamente Impresionados De la cantidad De musulmanes Que había en Filipinas Y entendieron Lo grande Que había sido La penetración Del islam En los mares del sur Entonces Desde ahí Era una posición De ellos Los filipinos También entran en rebelión Entonces ya que entran En rebelión Los filipinos Y ya que entran En rebelión Los cubanos Pues Estados Unidos Apoya La rebelión De los cubanos Y la rebelión De los filipinos De manera que Donde quiera Que entre en crisis El imperio español Va entrando En vigencia Como un relevo De la historia El imperio Digamos La expansión De los Estados Unidos Así empieza Su ciclo de expansión De esa manera Va a tener Un montón de bases Ahora La idea De estas bases Es que Alemania También se está expandiendo Entonces Si es como Para ganarle La carrera Alemania En un principio La isla que estaba Era la de Samoa Que se la van a repartir Entre las tres potencias Con un carácter Bastante Pugnás Entre las tres No era una Repartición chévere Sino Pugnás Que era los de Samoa Los Estados Unidos Tenían una pequeña isla Que se llamaba Midway Que quedaba A 1700 kilómetros De camino A mitad de camino Entre el mar y la tierra Por eso se llama La tierra en medio Midway Y se van metiendo En el pacífico Para lograr este proyecto De construir una armada Y de convertirse En una potencia Ultramarina Según las pretensiones De Mahan Para convertirse En un gran poder O sea El ciclo De los pueblos Que se conforman Se consolidan Se unifican Y luego se expanden Este es el momento En que se empiezan A expandir Cuando se empiezan A expandir Es cuando van a llegar A Hawái En Hawái Van a crear Una base En la base Van a tener Un puerto Ese puerto Se va a llamar Pearl Harbor O sea El puerto La bahía De las perlas Y ese es el puerto Que van a tener Que más adelante Van a atacar A los japoneses Cuando la expansión Japonesa Empiece por el lado Del pacífico Ya hacía tiempo En 1853 Había llegado El Comodoro Perry El digamos La flota De Matthew Perry Había llegado Al Japón Que estaba Inmerso En el periodo Edo En el tiempo De las islas flotantes En la era Del Kabuki Y el no En los tiempos De esos atardeceres Y de las geishas Y de los samuráis 300 años De aislamiento Había tenido El Japón Al conversarse De que los blancos Se peleaban entre sí Y nada bueno Tenían que aportarle Al pueblo japonés En 1853 Llega el Comodoro Perry Que los japoneses Describen como Los barcos negros Y les dicen Que tienen un año Para abrirse Los japoneses En ese año Empiezan a averiguar Qué van a hacer Y empiezan a hacer Un proyecto De modernización gigantesco Que se no conocerá Como el proyecto De la dinastía Meiji Entonces Ya eso había sucedido antes O sea Que ya había Una presencia En los mares Del sur Por el lado Del Japón Ahora En 1898 Que es el momento En que En que se produce La guerra De Cuba Vienen por el Pacífico Y por el Atlántico A la vez Por el Atlántico No era tan complicada La cosa Porque no hay rivalidades Reales Pues ya Las rivalidades La doctrina De América Para los americanos Había zanjado eso Con los ingleses Habían quedado En que no se metían ahí En un momento Tuvieron Una pequeña disputa Por la Guyana Británica Y Les habían pedido Ayuda Unas posesiones Porque la Guyana Era una posición Británica Entonces en ese momento Les pidieron ayuda Porque se estaban Definiendo los límites Un país Que se llamaba Venezuela La pequeña Venecia Este país De Venezuela La pequeña Venecia Le pidió ayuda A los Estados Unidos Para evitar Que los límites De la Guyana Británica Llegaran a excederse A su territorio En la formación De las naciones Pero aparte de eso Y ya cuando Se establecieron Los límites Y se hizo Respetar la doctrina Monroe No había una amenaza Continental En América Real Si Por eso era Que el proyecto Ellos no No iban a permitir Que nadie se metiera ahí Y ya habían pactado Eso con los ingleses Entonces la lucha Es por el Pacífico Y en el Pacífico Es cuando Se van a ir a Filipinas Ellos Las Filipinas Tendrían que haberle dado La independencia Lo mismo que se la dieron A Cuba Pero es que en Cuba Un senador Alcanzó a decir Que Cuba No se la podían anexar Eso no se alcanzó A pactar Para Puerto Rico Y para Filipinas Luego Puerto Rico Quedó anexado Como una indemnización De guerra Y Filipinas Quedó Como una posesión Norteamericana Cosa que a los filipinos Les dio una bronca Y uno de los líderes De ellos Aguinaldo Encabezaría una rebelión Contra los Estados Unidos Eventualmente La isla Será independiente Pero eso es Mucho tiempo después Por el momento Y durante la segunda guerra mundial Cuando llegue Será una posesión De los Estados Unidos Después se van a independizar Pero va a pasar Harto rato Y se va a dar Una rebelión Muy grande Que no está muy registrada Y no tiene miniseries Pero que sí sucedió Mientras tanto La isla de Hawái Allá había un rey Que había logrado Unificar la isla Que había creado Toda una Digamos Toda una monarquía Ese rey Va a entrar en trato Con los Estados Unidos Les va a decir Que se puedan anexar Como territorios Pero respetando Su carácter de república Estados Unidos Se va Va a Aceptar esas condiciones Porque además La isla La isla siente Que se puede proteger Si se mete Con los Estados Unidos De una rapiña Que se está dando En las islas del Pacífico Se están despertando Los pueblos De los antiguos dioses Que habían convivido Durante tanto tiempo Ahora se van a enfrentar Con la increíble Voracidad De todos los pueblos Que están peleándose Por ser imperios En los mares del sur Y todos estos pueblos Tan hermosos Estarán ahora Convertidos En una subasta En una rapiña De todas las armadas Que cada una Con un destino manifiesto Con el eurocentrismo Con la teoría De la evolución Con la idea De la potencia Con cualquiera De los discursos Se va a apoderar De estos paraísos Para convertirlos En su centro de poder Estos preciosos pueblos Van a quedar Convertidos En parte De los Estados Unidos Van a quedar Convertidos En bases Su cultura Se verá Arrinconada Hasta el límite Se van a convertir En emporios Hoteleros En grandes Complejos Turísticos En bases Importantísimas No solamente eso Cuando llegue El tiempo De la segunda guerra Mundial Uno de los escenarios De la guerra Serán todos estos paraísos Por eso es que Estos paraísos Se van a convertir En polígonos Porque allá se disputarán Partes importantes De la segunda guerra Mundial Pero esas partes Se van gestando En este momento El relato Ahorita Cuando Estados Unidos Queda con Filipinas Y con Midway Y con Hawaii Y pone en Hawaii El puerto de Pearl Harbor Ahorita Cuando Alemania Se apodera de otras Después Alemania Perderá la primera guerra Mundial Los japoneses Reemplazarán Muchas de esas posesiones Y después Cuando se enfrenten Por el proyecto De expansión Estas islas Serán el escenario De la guerra Del pacífico Durante Durante el tiempo De la segunda guerra Entonces Se les acabó La diversión Se acabó La dicha Y se acabaron Los instrumentos rituales Porque ya lo que queda Son estas islas Sometidas A la teoría Del hombre blanco A la idea De superioridad Del hombre blanco A las necesidades De pertrechos A las historias bélicas Y a los complejos Turísticos Entonces ya no serán Los tiempos de Alelewi Ya no serán Los instrumentos De carracas Que inciten A la nueva Entrada De los muchachos En el mundo De los hombres Ya no estarán Con ellos Longo y Cu Esperando los ciclos De las sequías Sino que serán En el futuro Los tiempos De las miniseries Magarred Andará preguntándole A Chinjo Que cuánta gente Ha comprado cables Con las especificaciones Técnicas de 2 pulgadas En Waikiki En las últimas semanas Y empezarán a darse Miniseries de acción Y el copete De Magarred Reemplazará La suave brisa Que traía Los vientos De los dioses En 1959 Alaska y Hawái Van a ser convertidos En estados De los Estados Unidos Y así Serán El estado Número 49 Y el estado Número 50 Y así La bandera De los Estados Unidos Va a tener 50 estrellas Las últimas 2 En los extremos Del hielo De las tierras De Alaska Del espíritu Del cuerpo Y las otras En el Pacífico Sur Donde Cubo y Longo Auguraban Los ciclos De las lluvias En los tiempos Del otoño Y hacían su ceremonia En dirección De las manisillas Del reloj Para mantener Y perpetuar El ciclo De la fertilidad Y esa es la manera Como nuestro Poético Hawái Va a terminar Montado En el proyecto De expansión De los Estados Unidos Y entonces Ya la cosa Está hecha Y más adelante Ya teniendo El Pacífico Teniendo El Atlántico Teniendo Alaska Teniendo A Hawái Teniendo A Filipinas Teniendo A Midway Una parte De Samoa Ahora se necesita Un canal Interoceánico Que pueda Comunicar El Atlántico Con el Pacífico Ya lo hayamos Hecho con el ferrocarril Ahora toca hacerlo Por la vía marítima Porque llegaron Los tiempos Del poder Allende Los mares Así que Cuando esto Se sella Ya desde 1898 Después de que España pierde Sus colonias Y entra En la depresión Más grande De una generación A la que le duele España Y la generación Del 98 Describirá En sus versos Este dolor Terrible De un tiempo Que ya pasó De aquella España Que pasó Y no ha sido Esa que hoy Tiene la cabeza Cana Diría Machado España se echa Morir Estados Unidos Reemplaza la hegemonía En el continente La suerte De Panamá Ya está echada Y con ella Y con ella La de Centroamérica Aunque todavía No hagan El canal El destino Manifiesto De un proyecto De estado Se empieza A planificar Sobre Panamá Por eso es que Eso no lo podían Hacer los franceses Porque eso era Acabar con la teoría América Para los americanos Y los franceses Lo intentaron Como una compañía Esto era O sea Una compañía independiente Que era la compañía El canal Esto va a ser Un proyecto de estado Panamá Ya está sentenciado Desde el momento En que hay A un lado Del Atlántico Está Cuba Está Puerto Rico Y al otro lado Filipinas Hawái Y Midway Ya el canal de Panamá Es un hecho En el imaginario Histórico De un proceso De expansión Mientras tanto En los Estados Unidos Las naciones indias Van a tener Su último destino Se acerca Al final De las guerras Los momentos Más terribles Los enfrentamientos Más duros Hasta el largo Sendero De las lágrimas Cuando marchan Derrotados A las reservaciones Y el mundo Del oeste Entra en un furor Particular Porque están Muriendo Las naciones indias Y están naciendo Los granjeros O sea Están naciendo Todos los personajes De las historias De la pequeña casita En la pradera Los ingas Con sus cofiesitas Van a empezar A poblar Esas tierras Que fueron Orgullosamente Parte del mundo De las naciones indias Eso Es lo que vamos a ver En el siguiente programa Entonces Desde los espacios De los dioses cósmicos Del maná Y de todo aquello Que nutre Las islas del pacífico Desde los instrumentos Que son las voces De los espíritus Desde el hongo Que cuenta La historia De las lluvias Desde los proyectos Geopolíticos Desde la expansión Allende Los mares Desde los repartos De los imperios Desde la voracidad De las expansiones De poder Y la teoría La interpretación De la teoría De la evolución Como una justificación Científica De una dominación Del mundo Que va a caer Sobre la pequeña Y dulce Hawái En la narración Diana Uribe En la producción Jesse Rodríguez Y para ustedes Feliz fin de semana Historias del mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos A los oyentes De caracol Que quieran Ponerse en contacto Con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir A los emails Diaribe Arroba Hotmail Punto com Diaribe Arroba Hotmail Punto com O a la página web Triple W Diana Raya Uribe Punto com Hoy Vamos a ver De cómo los Estados Unidos Se apropiaron del Hawái Y se metieron En el Pacífico Sur La vez pasada Estábamos viendo Cómo En el otro extremo Del planeta Alaska Este pueblo Con los espíritus Del cuervo Con los espíritus Del caribú Entró a formar Parte de la historia De los Estados Unidos Estábamos viendo Todos los avatares Que llevaron A esas circunstancias Todo el tema Con los rusos Con la expansión Con Bering El tema Con los ingleses El gran juego Y estábamos viendo La fiebre del oro Los relatos De Jack London Las historias De la ley De la vida Del colmillo blanco Todo eso Lo estábamos viendo La vez pasada Así que nuestro paisaje Era de hielo Y de frío Ahora Nos vamos Para un lugar Totalmente diferente Una isla Tropical En la mente Común y corriente Para desafiar Los poderes De los grandes dioses Es un personaje Como en el aspecto Benévolo Que tenía Loki ¿Se acuerda? Cuando estábamos Con los vikingos La parte traviesa De Loki Antes de que no la oscura Sino la parte traviesa De Loki Entonces este personaje Está asociado A por qué los hombres Pierden la inmortalidad Dicen que él Se había ido A penetrar A una de las grandes Deidades Para encontrar La inmortalidad Y que ella En un momento dado Él estaba acompañado De una cantidad De aves Y que las aves Tenían que guardar silencio Cuando vieron Los chiquiticos Que eran Maui Y lo grandota Que era la deidad Les agarró un ataque Entonces la deidad Se levantó Y lo mató Y de esa manera Los hombres Perdieron la inmortalidad A Maui También se le Atribuye La historia De que Un día Su madre Lo vio Y lo envolvió En un mechón Y lo arrojó A las olas Y él se salvó Gracias al sol Y al cielo Se reunió Con ella Y una de las primeras Proezas Que él hizo Fue darle un yap De mandíbula Al sol Para que se pudiera Retardar Su partida Para que los días Fueran más largos Y ella pudiera Crecer Poder hacer Una tela Con una corteza De tapa Una corteza De árbol Otros dicen Que Maui Lo hacía Para que la gente Pudiera cocinar más Para que tuviera Más tiempo Para el pacífico Hermosa Paradisiaca Llena de dioses Y de venturas Una isla Que va recorriendo Una serie de universos Una isla Donde Se habla De una alternancia De los ciclos rituales Del dios Q Que aparece Entre Que representa La tierra La guerra Y lo conocen Como el dios Tú Y el otro Es el dios Lono Que representa El cielo En la paz Los cultivos Y lo llaman Rongo En las otras regiones De la Polinesia Dicen Que los encargados Del culto Del lono Tenían Bajo Tenían Bajo su responsabilidad El control De toda la fertilidad De la isla De eso dependía Así que cuando llegaban Las lluvias Era la época Del lono Que se celebraban Las fiestas De maquijiqui Y eran cuatro meses De duración Lo que Se gastaban En crear Todo este ciclo Y en recorrerlo Entonces Según la tradición Un día Llegó un dios De otra parte Que era el dios Pah Y estableció Que se asociara A esta festividad Los sacrificios Rituales Llegó de una tierra Allende los mares Que es una constante Entre los jaboyanos Que lleguen De las tierras De otra parte Entonces Empezó A incrementar Su culto Y empezó A crear Una serie De diferencias Entonces el ciclo Del lono Comenzaba Cuando las Conciente Y empezó A enseñarle Respuestas rituales Y todo Él hacía todo Como ellos lo hacían Después Ellos Él se fue Anunció Que tenía que partir Y decidió regresar Y cuando regresó Para reparar Unos barcos Regresó El 11 de febrero Los hawaianos Lo miraron Con furia Y con sorpresa Porque el hombre Ya tenía que estar muerto ¿No ve que era El ciclo del lono? Entonces el lono No puede andar apareciendo Pero ahí cuando le dé la gana Porque él tiene que aparecer Es cuando viene El siguiente ciclo De las lluvias Del año entrante Entonces dicen Que ellos Para completar el ritual Lo mataron Con las dagas de hierro Lo mismo les había enseñado El Capitán Cook Fue el primero De los grandes exploradores Que entró En las islas Del Pacífico Sur El que descubrió Australia Nueva Zelanda Este tipo Era un científico A diferencia De los otros aventureros El hombre Llevaba una experiencia Científica Y él fue el que descubrió Que el limón Era la cura Para el escorbuto Que era la principal Causa de muerte De los marinos En ultramar Este personaje Que es totalmente mítico Porque hace visible Toda esta parte del mundo Va a morir De una manera ritual En un ciclo Del dios del lono En la isla De Hawái Entonces Esta gente Tiene toda una mirada Del mundo Ellos hablan De Maui Maui Como un dios travieso Como un dios pícaro Como un dios Que representa El poder De los hombres De digamos De la gente De abstracciones De las playas De se hacen visibles Y empiezan a mostrarse En el horizonte Más o menos Cuando está empezando El otoño Entonces La primera parte Era que Majiquiqui Llevaba la imagen Del dios Por todas las islas Seguía las manecillas De las agujas Del reloj Y ese circuito Significaba Que el rey Hawái No mantenía Los dominios En el camino Los jefes Y los reyes De las islas Alimentaban ritualmente Al dios Y las esposas Le llevaban ofrendas Para que les diera Un hijo Era digamos Para tener Un hijo sagrado Era fundamentalmente De lo que se trataba Todo Cuando se completaba El circuito La imagen Del otoño Se devolvía Al templo de origen Ahí se le sometía A una muerte ritual Para que regresara A la tierra invisible Y en su lugar Quedaba el dios Cu Al otoño No se le volvía a ver Hasta que no comenzara El siguiente ciclo El año entrante Dicen Las malas lenguas Que lo que pasó Con el capitán Cook Que fue el primer Blanco Que encontró Estas islas Fue que llegó En uno de esos ciclos Del ono Y se comportó Exactamente Como hace el dios Y entonces Al final Tiene que tener Una muerte ritual Entonces el hombre Llegó Él llegaría Después en 1778 Y empieza A moverse En las agujas Del reloj Con la dirección De las agujas Del reloj Tal como era el rito Y ellos pensaron Que era el año Del ono Llegó en esa época Lo escoltaron Hasta el templo Cook le seguía La corrida